Esta es la primera vez grabando en exteriores, vamos a ver qué tal nos va. En este momento estoy grabando tanto con mi S23 Ultra como con mi DJI Mic, creo que se los había enseñado en un video anterior, aquí está, pero estoy haciendo la grabación directamente en el transmisor para probarlo después, así que muy probablemente escuchen o esta grabación directamente desde el transmisor o directamente desde el celular, lo que quede mejor. Pero bueno, lo que quería comentarles hoy es un pequeño unboxing de estos Up & Run de Shocks, creo que la marca antes era Aftershock, le hicieron un pequeño update, le cambiaron la marca y ahora son los Up & Run. Estos son unos headphones de conducción ósea, es un poco extraño, pero la idea central de esto es que el audio pasa a través de tu cráneo directo a tu oído, por decirlo así. No hay necesidad de tener metido el audífono dentro del oído, lo que nos permite poder correr o hacer actividades al aire libre, escuchando el sonido ambiental y la música al mismo tiempo, lo cual sabemos que los que corremos en calle es sumamente importante para estar conscientes de lo que pasa alrededor y no distraernos completamente con el sonido. Entonces es como tener lo mejor de los dos mundos, tener el sonido externo y a la vez ser capaz de escuchar música, contestar llamadas, etc. Anteriormente yo usaba para correr las primeras versiones de los POTS de Samsung, el problema es que estos pequeños solo tienen una hora de batería, a pesar de que tienen la capacidad de almacenar mp3 y todo, pero una hora es muy poco, duran como 6 horas cargándose solo para una hora, es por ser la primera generación. Los segundos, estos que me los regalaron, el estuche es exageradamente bonito, se puede cargar a través del estuche, la carga también es por USB-C, estos son los Skullcandy, son muy bonitos, se ven muy interesantes, pero son exageradamente incómodos. Esto nunca te va a quedar bien en el oído, no se quedan quietos y a pesar de que tienen este lazo para poner atrás de la oreja, no funcionan bien y cuesta muchísimo que se conecten. Ya sé por qué me los gané en una rifa o por qué los estaban dando, porque son muy malos. Creo que si buscan los reviews de este tipo de audífonos son exageradamente malos. Uno que es muy bueno y se los recomiendo es el Empo, no sé si todavía esta marca existe, me costó mucho encontrarlos, pero pueden buscar el mismo tipo de carcasa USB-C, lo encuentran en Amazon y a él le parecen otras marcas, porque creo que le hicieron un rebranding o es una marca china que varias compañías lo usan, pero estos son muy, muy buenos. La batería, si no me equivoco, le dura como unas 5 horas y puedes recargarlo 3, 4 veces muy baratos. Creo que me costaron como 25 dólares a prueba de agua, a prueba de polvo, súper cómodos, súper livianos. Como les digo, se conectan súper fácil, la batería dura un montón. Relación precio-calidad, esto es una excelente opción. Pero volvemos a lo mismo, son audífonos que van dentro del oído y yo quería algo que me permitiera poder escuchar el audio externo mientras corría, por las mismas cuestiones de seguridad. De ahí es donde entran estos pequeños amigos, así que vamos a abrirlos. Como detalles principales, dice que es Open Ear Design Powered by Bond Conduction Technology, lo que habíamos hablado de que, lo que habíamos hablado que es por conducción ósea, 8 horas de música y llamadas, es IP67, la prueba de agua, el frame es de titanio, es muy ligero, son apenas 26 gramos y tienen la opción de Quick Charge, que el Aftershock no lo tenía, pero cuando hicieron el cambio, ahí sí nos dan la opción de carga rápida. Entonces tenemos la cajita, dentro, veamos a ver qué viene. Ok, tenemos los audífonos, vamos a ponerlos a un lado para ver qué más viene en la caja. Número de serie, eso sí nos lo muestro, garantía, y aquí viene, ah, ok, vamos a ver, viene un estuchito, una tela interesante, creo que es a prueba de agua, está bonito, obviamente guía de usuario, manual, bla, 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 toda la forma garantía, algo sumamente importante, que si han visto mis videos, siempre lo pido, no vienen stickers, otra vez, vamos a ver qué más viene aquí, sí, señoras y señores, no hay stickers. Estas dos cosas, vamos a ver, me gusta que las bolsitas tengan igual su logo, bueno, no pa' una. Cable, USB-C, aquí ya hay un detalle interesante, que a mucha gente no le gusta, a mí tampoco, el cargador es propietario de ellos, así que hay que tener mucho cuidado, no perderlo, es magnético, ese es un toque bonito, ahí está, creo que si lo cargas 10 minutos, te da alrededor de una hora de batería, 10, 18 minutos, creo que son una, no, 10 minutos es una hora de batería, entonces bastante, lo que podemos utilizar con solo una hora, y veamos qué viene aquí, vamos, ahora sí, ok, ¿esto qué es? ¿qué es esto? ¿qué es esto? para el cabello, o la cabeza, primero que es para asegurarlos, o si uno tiene pelo largo, poder utilizarlo, este es un muy, muy bonito detalle, me gusta bastante, muy, muy bonito, y ahora sí, estos son los pequeños, super livianos, como les decía, tiene su botón de contestar llamadas, encendido y apagado, aquí está más y menos volumen, y el de encendido, perdón, entonces este es contestar llamadas y pausar, subir, bajar volumen, y encendido, y básicamente es esto, entonces más adelante haré un video con ellos corriendo, para que vean cómo se acomoda el oído, y en teoría funcionan bien con cualquier tipo de lentes, viseras, gorras, no van a interferir, entonces este sería el primer review, de los Open Run Shocks, hay una versión que es pro, obviamente son más caros, tienen como más duración de batería, y algunas cosas extras, pero pienso que si lo único que quiere uno es correr, esto es más que suficiente, manteniendo los estándares de seguridad, que les había dicho en correr en carretera, o ya en campo abierto, entonces espero que les guste, vamos a ver qué tal, voy a hacerle una prueba de una semana, y les hago un review completo, con lo que pude ver de ellos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!